Horóscopo del Zodíaco, signo de Pisces. Predicciones para el 2023. Este año será de perspectivas mixtas para los nativos de Pisces. Las cosas mejorarán en aspectos de tu vida, pero te queda mucho camino por recorrer para alcanzar la estabilidad. Una vida estable te permitirá vivir mejor y hacer realidad tus sueños. Debes mantener la esperanza y aprovechar las oportunidades que se te presenten. Predicciones para el amor. Las relaciones a distancia prosperarán, ya que la distancia no tiene nada que ver con el amor que tienen el uno al otro. Y será una buena experiencia expresar sentimientos y emociones el uno hacia el otro a kilómetros de distancia. Las parejas casadas pueden tener que entrar a terapia, porque algunas cosas traen conflicto entre ellos, cosas que no pueden manejar por sí solos. Acudir a un profesional les permitirá comprenderse mutuamente y averiguarse mejor, abordar los problemas y cuestiones que tengan. Este año está de suerte para los solteros, porque podrán conocer a alguien con los que por fin iniciarán una relación duradera. Predicciones para la profesión. Tu carrera prosperará este año, ya que sabes lo que quieres y cómo conseguirlo. El universo te está enviando energías positivas, por lo que las mujeres de Pisces les irá bien en su trabajo, aunque tengan que competir con los hombres por los puestos directivos, mantente firme y no dejes que nadie te someta cuando se trate de tu carrera profesional. Tus proyectos paralelos prosperarán, porque te esfuerzas, entonces lleva tu vida en la dirección correcta, y serás una influencia positiva para las personas que te admiran en todo lo que hagas con respecto a tu profesión, y no te conformes con menos. Predicciones para las finanzas. Destacarás en los negocios, por lo que tus finanzas mejorarán enormemente, y deberías estar orgulloso de tus negocios secundarios, porque generarán ingresos suficientes que te permitirán tu vida y la de tus seres queridos. Encuentras siempre nuevas formas de ganar dinero, ya que si te limitas a los ingresos de tu carrera no harás nada importante y nunca disfrutarás de buena estabilidad financiera. Predicciones para la familia. Este año asegúrate de alcanzar la paz y armonía en tu familia. La familia te importa mucho, y te duele que tus seres queridos caigan en conflictos, así que este año deberías moderar responsabilidades hacia tus seres queridos, ya que has asumido demasiadas y te sientes abrumado. Asumes solo las responsabilidades que te importen y deja el resto a otros miembros de la familia. Una buena noticia como el nacimiento de un niño también podría ser probable en 2023. Predicciones para la salud. Tu salud puede sufrir un poco este año, porque los planetas no están alineados a tu favor. Tienes que cuidarte mucho, y también a los niños de la familia, porque sufrirán pequeñas enfermedades leves de vez en cuando, por lo que debe asegurarse de que su médico esté en marcación rápida. Tome las precauciones y todo irá bien. Predicciones para tu vida social. Los amigos te ayudarán a superar situaciones difíciles de tu vida, así que tienes que agradecer su presencia en tu vida. Este año defenderás los derechos de las personas, porque odias ver la discriminación frita en la sociedad, y participarás en muchas obras sociales y encontrarás un propósito, ayudar a la gente a obtener justicia. Muchas gracias por vernos. Comenta, suscríbete, dale like y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos vídeos que estaremos subiendo.